Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos nuevamente a mi canal, esperando que estén bien. En la historia de Instagram les había avisado que hay novedades con la temporada de Moomin, y bueno, aquí les traigo el spoiler con información. Recordarles que esta es la versión beta y todas las cosas están sujetas a cambio, la temporada todavía se está puliendo en esta versión. Así que sin nada más que añadir, los dejo con el siguiente video. Desde la última vez que les hice una actualización de esta temporada han habido algunos cambios, como por ejemplo el lugar que era todo oscuro y solamente estaba el libro y habían unos pilares, ahora como pueden apreciar hay árboles y está más adornado. Los espíritus que venderán los artículos están en este sector, que por cierto en otro video les enseñaré los artículos con y sin pase de temporada. Desconozco si tendremos más cinemáticas, como lo que les he mostrado en videos anteriores junto con los desafíos, y al parecer tendremos una nueva luz alada. Aunque no se puede cruzar por la barrera de vientos, esto seguramente estará actualizado en otra versión. Podremos ir al valle de Moomin y explorarla desde esta zona de meditación. Y no solo explorarla, sino que también podrás acercarte a estos libritos donde muestran como un pequeño fragmento de historia. Aquí les dejo un ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado tenemos la actualización de los artículos finales o regalos definitivos de esta temporada. Como por ejemplo el peluche que era de paga, ahora es con pase y regalo definitivo. También tenemos como regalo definitivo el paraguas y el traje de Nini. Y por último quiero mostrarles que si eliges la campanita de Nini con algunos cosméticos, tendrás un dulce y tierno llamado. Como les había mencionado anteriormente, en otro video les voy a enseñar los artículos con y sin pase de temporada. Y eso incluye que también enseñen los artículos de cada espíritu y también los regalos definitivos. Eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en otro contenido. ¡Chau chau! ¡Gracias!